hola hola cómo están mis vecinitas tienes una tienda de dólar general cerca de casa bueno pues sal corriendo para esta tienda ya que estos productos están saliendo con un 50% de descuento al momento de pagar no necesitas poner tu número de teléfono solamente ve para la tienda y busca estos productos que son de 21 onzas y por acá te voy a estar pasando el código de barra para que tú se te haga más fácil lo único que tienes que hacer también una recomendación que te doy es que descargues la aplicación de dólar general y escanees el código de barra que te voy a estar compartiendo o cuando vayas a agarrar tus productos escanea este código y de esa manera vas a asegurar que estos productos están por tan solamente dos dólares y 70 centavos así que muchísima suerte en tu compra corre para la tienda de dólar general no necesitamos cupones por ahí estate al pendiente porque te voy a estar compartiendo más productos que también están saliendo con un 50% de descuento ya está así